del Pacto de Unidad. Vamos a empezar la entrevista con el compañero David Beizaga, quien es ejecutivo de la Confederación, pero también ejecutivo de la Federación de Lungas del Chaparri. Don David, por favor, ya las delegaciones presentes, sabemos que Benin y Tarija, desde los interculturales, ya están en Cochabamba. Gracias, un saludo revolucionario al país. Ya el Pacto de Unidad de las Organizaciones Matrices ya han llegado al Departamento de Cochabamba. Por eso, hoy tenemos a hermanos del Departamento de Benin en este momento, hermanos del Departamento de Tarija, de La Paz, de los diferentes departamentos, las delegaciones de la Confederación Intercultural de Bolivia, ya están en Cochabamba listos para participar en el gran ampliado de unidad, en el gran ampliado orgánico y político para recuperar Bolivia de las manos que hoy traicionan a nuestra Constitución Política del Estado, que hoy traicionan a los pueblos indígenas originarias campesinas, que hoy han traicionado a nuestro proyecto político que genera igualdad de oportunidades en todo el país. Por eso es importante, nuestros mis hermanos, y han hecho llegar sus propuestas del pliego petitorio que el día de mañana harán conocer en este gran ampliado. Todavía el día de mañana prácticamente solo militantes y compañeros de base no participan funcionarios como hemos visto en estos congresos turquíes. Efectivamente, en el gran ampliado de mañana van a participar 100% de dirigentes leales a sus tierras, leales a su pueblo, leales a su patria y en su proyecto político y sus bases. Como también militantes del MAS y PSP, leales a su patria. No, ningún funcionario público va a ir a nuestro ampliado nacional de lo que se va a llevar en el Coliseo, la Coronía del Departamento de Cochabamba. Todos dignos y soberanos para defender la patria. ¿A partir de qué hora empieza? Inicia, arranca a las 10 de la mañana con la participación y presencia con una gran concentración dentro del Coliseo de la Coronía en Cochabamba. Muchísimas gracias. Conversamos también con los compañeros de Beni que han llegado. Muy bienvenidos a Cochabamba, compañeros de Beni de los interculturales. Por favor, una delegación de Beni ya presente acá, firmes en el instrumento político para participar de la plia nacional. Bien, hermano periodista, saludar al Estado Provincial Nacional de Bolivia y justamente hoy día hemos llegado a la delegación del Beni y siempre en la lucha, ¿no? Entonces, mañana vamos a estar en presencia en el ampliado nacional por la convocada por nuestra confederación y pacto de unidad. Siempre estamos como militantes. Hemos venido, también hemos traído propuestas. Entonces, yo creo que mañana vamos a hacer conocer como departamento del Beni, como interculturales. Muchísimas gracias. Conversamos con los compañeros de Tarija también. Tarija presente, la chura de Tarija, como compañeros interculturales. Así es, ya estamos presentes aquí, formando parte de una primera reunión preparatoria con el Comité Ejecutivo, con los delegados que han llegado a los diferentes departamentos y presentes también que están arribando ya nuestra delegación esta noche para poder participar para mañana de manera activa y hacer llegar nuestras propuestas. Esta delegación de Tarija ha viajado más de 10 horas, sabemos, en la oportunidad. Siempre venir desde los rincones del país es lejos, lleva distancia, pero ahí se entiende de que hay un compromiso con el país, hay un compromiso con la patria, hay un compromiso con su organización. Estamos firmes aquí. Es importante ver que los militantes y las verdaderas organizaciones van a estar presentes. Eso es importante destacar, que aquí están primero las organizaciones que tienen base, que respetan a su estatuto, respetan a la normativa, respetan a sus bases y especialmente los que estamos definiendo la patria. Muchísimas gracias a los compañeros interculturales. Con esto retornamos a la cabina central.